ADIUNT convocó a una asamblea docente para este martes, debatirán los pasos a seguir en relación al plan de lucha, resolverán un mandato para llevar al Congreso de la Conado Histórica que sesionará el 21 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Comienza la inscripción en el registro caniero, el objetivo es actualizar los datos de los productores activos, el personal de la Dirección de Agricultura de la provincia de Tucumán recorrerá cooperativas e ingenios. Para Urtubey, Alternativa Federal es la herramienta más eficiente para salir de la grieta. El gobernador de Salta destacó que lo importante es escuchar, soy una persona de diálogo y creo que así vamos a sacar a la Argentina, no es cosa de un solo sector, aseguró el mandatario. ¡Gracias!